Maravillosa Maribel, fuerte, vanidosa, verdadera, misteriosa, sola al fin, después de tantas cosas, pagando deudas que no le tocan. Maravillosa Maribel, sincera, caprichosa, dulce cuando se le antoja, arrastrando sus errores, tres inocentes crías, tres diferentes corazones. Yo amaba a esa mujer, y fácil se olvidó que un día fue mía. Miré cómo buscaba el gato triste azul y cómo se perdía. Sentado un pueblo rencoroso, la vio ahogarse poco a poco y se reían. En el pecado está la penitencia, la sociedad tiene las manos limpias. Maravillosa Maribel, sinuosa como serpiente, chisme de barrio recurrente, puta por ser mujer, pecado original siempre latente. Y yo la amaba a esa mujer, y me dolía pensar que un día fue mía. Ese maldito gato triste azul, que nunca encontraría. Sentado un pueblo rencoroso, la vio ahogarse poco a poco y se reían. En el pecado está la penitencia, la mojigata juzga y se persina Maribel. En el pecado está la penitencia, la mojigata juzga y se reían. Sentado un pueblo rencorosa.